¿Se desmaquillaría? No. No. ¿Segura? Dale. Disculpe, amiga, por $4,000, ¿te animarías a que te quitemos el maquillaje aquí? No. No, ok. ¿$4,000? No. No. Ok. Amiga, por $5,000, ¿te animarías a que te quitemos aquí el maquillaje antes de entrar al antro? Por $5,000. $5,000, sí. ¿Sí te animas? A ver, vente para acá, pues. ¿Te consideras tú que usas mucho maquillaje? Sí. Sí. Ok. No sé. A ver, alguien por $500 me ayuda a desmaquillarla. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Para de pocas! Para que no nos mienta. No. Todo, también el labial y ese. No, el labial sí. ¿Por qué? No la quieres ayudar, ¿eh? Ay, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si realmente hay un antes o después. ¿Te consideras que hay antes y después o no? Sí. No, me tomaron una foto del antes, por favor. Todo, tú tráyale. Menos las pestañas, que dicen que esas no se quitan. Ahí está. También la ceja y todo eso. Ay, no. ¿Qué ves, güey? No pasa nada. Vergüenza robar y que te agarren. ¿Ya? ¡Oh, ya! ¡No, cállale bien! ¡Cállale! ¡Cállale! ¡No tiene pena! ¿Cómo ves? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya se quitó todo el maquillaje o todavía le falta? Sí, ya. No eches mentiras por confinarte. Mira, no le quieras dar la ceja. No hagas trampa, ¿eh? Que si no, si no, nada más te voy a dar tres y no echas trampa. ¿Alguien más que le quiera tallar? A ver, ya. A ver, ayúdenme a despintarla bien, por favor, porque aquí a la muchacha le debo vergüenza. Ay, no, a ver, es una... Ay, cómina, ahí sí, ahí está, ahí, mira, ahí todos los... Apenas vamos en la primera capa. ¡A ver, qué dejo es tan lento! Yo que los quería engañar, casi estaba de bonita. Ya, también tallas en los labios, todo machín, ¿eh? Ahí abajo del ojo, abajo del ojo. ¿Y le van a hacer el paro de dejar en la ceja? ¡Ya! Sí. No, talla, es decir, queremos ver antes y después, ahorita le prestamos un lápiz. A ver, tengo que ver la alfanita. No, ya, ya, no, es que no la quieren ayudar. Había visto, no sé si miraban uno similar, que se desmaquillaban. No. No, pero la verdad no, no me convenció, lo miré como medio falso. Ah, el de la chava que la deja al esposo, o sea... O sea, sí me hizo mucho pedo. ¿Por fea? Según. A ver, ya, ¿no? Pero, ok, a ver... Ya, es que traigo microblading. ¿Es tu amiga? Ella sí, amiga. ¿Quieres concursar también? Yo sí. ¿Qué? ¿Es tu amiga? Sí, sí, el de la chava va. Oye, pues la verdad, no ha hecho mucha diferencia, ¿eh? Pero, ¿ustedes vienen con ella? Sí. ¿Y qué tal? ¿Hay una diferencia, sí? Pues no mucho. Ah, ok. Sería bien. Sería arregladita, así venía arreglada, así venía arreglada. Ah, bueno. Pero la belleza ahí está. Ah, son buenos amigos, ¿eh? Son buenos amigos. Mira, se han ganado que les invites la botella. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes? Me siento desarreglada. Ok. Pero sí, el plan continúa de entrar al antro. Sí, claro. Ah, perfecto. Ya mis amigos dijeron que pasó. No.